¡Aplausos! Con el bajo piano y bongón quiero que decida con un fuerte abrazo a Ismael Miranda. ¡Bajo piano y bongón! 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 No viva Valentina Pajo Y miranda con su voz No viva Valentina Pajo Y miranda con su voz Vamos, vía, no hay voto Vamos, vía, no hay voto Vamos, vía, no hay voto No hay voto y salza Ritchi, rey, Valentina Pajo en su voz Esta reunión la pedía Y yo siempre daba mi agua Como fue en aquellos días Que ella estaba con la manía Vamos, vía, no hay voto No hay voto y salza Ritchi, rey, Valentina Pajo en su voz No viva la maestría Con el sabor y la maña El fin, la veteranía Que de moda nunca pasa La rompía, no vivo con dueño En mi salsa Ritchi, rey, Valentina Pajo en su voz Vamos, vía, no hay voto 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 Oye Michi Arriba Buenas, buenas, bónese abajo Ay no, 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 no Repita Roberto Este es el cuento de amigos de tu madre o mi hijo de paz Te amas, sonris y rey valentín Tu robo en todo en su casa Te amas, sonris y rey valentín Tu robo en todo en su casa La telebuena llegue en la de hoy Y también la de mañana Richi, rey valentín Robo en todo en su casa Te gracias muchachos ¡Ahhh! 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 Buenas tardes a todos, gracias por la conferencia con confianza. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos y a los chicos de la escuela de Sartre, gracias a todos los chicos de la escuela de Sartre, gracias a todos la escuela de la Sartre. ¡Vorrai Daniele 4! ¡Vieni Daniele! ¡Vieni! ¡Vieni! ¡Ven esta copierta! Esta copierta será una de las 15 copieras que representan la nuestra scuola campeonata italiana de la próxima semana. Y hoy, ¡cada a Fagiolo! ¡Porque Daniele va a comprarlo! ¡Quin tanto vino Daniele! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Siamo pronti per il nostro secondo brano attacca pure Stefano ok, tiro il microfono e con quest'ultimo brano quindi ci concediamo vi ringraziamo ancora con queste bellissime note approfitto per presentarvi una padronina meravigliosa una salsera doc e una freddina di aver affianco a me grazie a tutti grazie a tutti